El sábado a la madrugada por el tema que cuando volví de Turquía tuve que hacer unos trámites y una entrevista por el tema de la visa para viajar al Panamericano de Estados Unidos. Así que hace dos o tres días que estoy en casa recién. La verdad que si tenemos que hacer un balance de lo que ha sido en la parte deportiva, así en el Mundial de Bochas en Turquía. Bueno, éramos 12 países los que competíamos porque se llama la segunda Copa Femenina del Mundo. Entran los 12 mejores países del Mundial. Argentina había clasificado el año pasado en China como cuarto y como cabecera de zona por parte de América. Bueno, en nuestra zona nos tocó Argelia y Rusia ganando la zona por 10 a 2. Y después, como eran cuatro zonas de tres equipos, pasaban los cuatro primeros de cada zona y ya se pasaba a semifinal. Que la semi nos tocó contra Croacia. Realmente se podía haber ganado, pero no se pudo mantener el juego que veníamos haciendo con Wada. No sé si los nervios, la ansiedad, haber estado ya en semifinal, también nos pudo haber jugado un poco en contra. Pero realmente se pueden luchar. Y bueno, esto nos queda para experiencia, para si seguimos estando, para los próximos eventos que no toque de esta magnitud. Yo tengo que decir que la verdad que vi los dos partidos que hace la Federación Panamericana de Bochas, de que transmite hoy por redes sociales, es importante, ¿no? Para aquellos que de alguna manera tenemos, como tu caso, una maquenense, una cordobés, una argentina, por lo menos me interesó y me puse a ver los partidos. Yo vi los dos partidos a la madrugada, ¿no? Porque eran, creo que tres de la tarde de ayer, eran dos de la mañana acá, más o menos. Claro, eran seis horas de diferencia. Y realmente sí, es muy importante esto de que haya ido el chico que fue de acá de Argentina, que es Ariel Peloni, y transmitir y difundir nuestro deporte es muy importante. Y bueno, es como vos decís, para mi familia, para ustedes los de Maquena, poderme ver en vivo, porque fue en vivo todo lo que se daba, es algo que antes no se veía y ahora sí. Así que bueno, tratar de, como decía Ariel, y tanto de lo que viene de la CONF y por la Panamericana, de seguir luchando para que este deporte siga creciendo. Y se vean todas estas cosas buenas y lindas que nos da, que no es un deporte que es para gente grande, que es de boliche, que es de timba, porque realmente no es así lo que es esto, hay muchas cosas hermosas. Y bueno, yo soy una, puedo ser una referente para demostrar que la bocha es algo muy grande y un deporte sano y muy lindo. Lo que planteabas hace un rato, eso de lo que uno cree, yo no porque, bueno, yo conozco un poco de esto, pero lo que por ahí el contexto, la gente cree que ir a jugar un partido de bocha, es lo que decían, no, es que para ir a un bar, alguna cosa así, pero ya en lo deportivo nosotros tenemos referencia y experiencia de cómo se ha trabajado aquí, desde el Club Las Ranas, desde el Club Velocidad en su momento, y todos participando en distintos campeonatos, que más allá de lo que vos decías, que por ahí que la gente cree que van un boliche o un bar, ¿no? Sí, no, nada que ver. Sí, es un deporte amateur, no es reconocido olímpicamente todavía, pero la bocha no se basa en eso, puede ser de los viejos tiempos de antes, pero ahora no, ahora tenemos mucha juventud, mucha gente que tiene ganas de trabajar por este deporte, que lo quiere ver crecer, y bueno, básicamente se basa eso en la bocha, es un deporte, un deporte que se gana, se pierde, trae cosas muy lindas, muy buenas, también malas, a mí me dio esta posibilidad de ser parte de la selección, y bueno, como ser parte de la selección me da posibilidad de viajar, de conocer, y bueno, también como deportista, como anhelaba tratar de llevar al país lo más alto que se podía, traer un tercero fue muy importante, entonces bueno, que la gente vea todo eso de la bocha y ya no se incline más a lo viejo, a lo de antes. Exactamente, hoy te aplaudieron cuando llevaste al jardín a tu hijo. Sí, así es, llevé a Mía, y bueno, gracias al jardín, que sí, me felicitaron por esto de la medalla, y muy contenta, son cosas que aún a mí me emocionaba muchísimo, se me ponía la piel de gallina, y bueno, gracias tanto al jardín como a la gente que me ha escrito, que me ha llamado para felicitarme, porque todo esto es muy importante, muy muy importante para mí. Bueno, ya te voy a preguntar, los minutos que restan me gustaría que me hable un poco de la cultura, pero por ahora preguntarte, ¿en qué ficha te vas a Estados Unidos? A Estados Unidos nos vamos del primero al 10 de diciembre, es Rafa Bolo, la que vamos a jugar, panamericano, nada que ver lo que es Servín, viste que ya lo había comentado, es con la bocha de bronce, lo que hice ahora, y ahora me tengo que adaptar de nuevo a lo que es la bocha que tenemos acá en Argentina, que es la de plástico, así que ya enseguida me voy para la rana a meterme con el entrenamiento con esta bocha. ¿El piso es sintético, o sea, cómo es? No, es de alfombra, la Rafa es de alfombra, acá en la zona, la primera que tenemos es en Río Cuarto, en el Club Las Lilas, algo similar serían, sí, y en vez de los bochazos, es hasta la línea de los 7 que le decimos nosotros, y después se puede rafar, por eso se le llama Rafa, no hace falta que sea muy por aire, sino que se puede ir y tirarla por abajo. Lo tiré por abajo. Yo veía el partido en la cancha, así en Turquía, ¿eso tiene arena? ¿Cómo es? Porque yo veía que continuamente raspaban, limpiaban, por ahí se la bocha venía rápido y se empezaba como a parar, a frenar. Sí, es de cemento y arriba tiene arena fina, muy poquita, y sí, como vos decías, apenas la larga nos tocó una cancha súper livianita, las que tenemos acá en Argentina son bastante pesadas porque tenemos diferente, le ponemos tierra, arena gruesa y arena fina también, pero allá era arena fina y el cemento, eran súper livianitas y es más, hasta en los bochazos era distinto porque por ahí vos pegabas atrás y saltaba la bocha, y en cambio en Servino tendría que saltar, la bocha de bronce pica y sale arrastrando, y en cambio no, ahora picaba y saltaba. Sí, eso puede notar, y además también la precisión de ustedes, porque tenés que correr o caminar ahí entre el piso, como decía vos, el piso duro más la arena, no es nada fácil cuando tenés que medir la distancia. No, en sí también para el bochazo que te refalabas, y bueno, y para rimar también, porque acostumbrada que haces el brazo más atras y de repente hacerlo ahí cortito, nos cambió y nos varió bastante, pero bueno, hay que adaptarse a todo. Bueno, ahora tenés práctica en las ranas y después se van, ¿en qué fecha se van, me decías, a practicar? Tenemos una práctica en Colón, Entre Ríos, del 22, 23 y 24, con las chicas, las otras cuatro chicas que están elegidas y la técnica, y ya para, ahí seguramente ella va a decidir quién irá a ser pareja, individual, trío y precisión. ¿Es verdad que los turcos no usan desodorante y perfume? Es verdad, más que todo desodorante. Perfume creo que le sentíamos, sí, pero en donde vayas hay olor a transpiración. Íbamos en Remi, había olor, íbamos en el colectivo, había olor, los mismos que jugaban cuando venían y te abrazaban. No hacía falta que estuvieran muy cerca, que te das cuenta. Ya en sí, en la ciudad que nos tocó, que estábamos en Mercín, pero así en todo el país, así no usan desodorante. Así que... Digo, es algo que tiene que ver con la cultura turca, ¿no? Exacto, sí, algo con la cultura, también creo que algo viene también de la religión, hay una mezcla de todo. Por ejemplo, las mujeres, la religión ahora como que está más abierta, hace tres años atrás, cuatro, antes las veía todas tapadas. Con el velo, sí. Exacto, las que eran casadas, no las podía ver más que su marido. Ahora sigue estando algunas, pero hay otras que ya no se cubren tanto. Vos sabés que el otro día en un partido de fútbol donde jugaban unas chicas turcas, como decías vos, las casadas usan el velo, en un encontronazo, en un choque con otras jugadoras, se les cae el velo y rápidamente las jugadoras rivales la cubrieron para que no se viera la cara. La ciudadano tapara el velo para que no se viera y eso fue, la verdad, que un gesto muy, muy bueno, ¿no? Sí, sí, nosotros el guía que era de ahí, de Mersin, que hablaba inglés, nos contó un poco el tema de eso de ella y en sí es como que, es más que todo los hombres, los hombres, las damas, se dedican a estar en su casa, su hijo. No es muy común ver a alguna mujer trabajar. Ahí nosotros fuimos a los negocios, recorrimos, fuimos a shopping, todo eso no veíamos. Manejar, nunca vimos a una mujer manejar tampoco. Supuestamente, más el hombre que predomina, pero ahora él nos contaba, Mirkat se llamaba, el guía, nos contaba que ahora es como que se ha aislado un poco, su religión es musulmán, pero bueno, también fuimos a una mezquita, vimos la forma que ellos rezan, nada que vean nosotros. A las seis de la mañana y a las seis de las tardes, en sus mezquitas, ellos tienen parlante en cada punta y están orando. Nosotros estábamos en pleno partido y se escuchaba cómo ellos oraban y llaman a la población a que vayan a contarse. A quien quiera ir a compartir. Exacto. En la comida, por ejemplo, ustedes obviamente ya al ir con la selección tenían un menú quizás argentino, ¿y qué le llamó la atención de la comida en sí? ¿Ese chico es el, diga no? No. Tenía barba el de guía, ¿no? Exacto, tenía barba. No, ese es parte de la FIP, que sería la Federación Internacional de Baule. Ahí está, él. El de barba. Exactamente. Sí, y ¿cuál era la...? No, preguntaba qué te había llamado la atención de comida, qué le servía. Ah, sí, lo picante. Muy, muy picante la comida para ellos, muy, muy picante. Yo me trataba de comer papa frita y mandarina naranja, lo mismo que me pasó en China, porque sí, te dan comida que nosotros comemos acá, pero condimentadas por demás. ¿No llevaban un menú, sí, pero le ponían demasiado condimento? Es decir, la persona que iba con usted nos decía, mirá, queremos esto, qué sé yo, fideo, por ejemplo, pero no con condimento. Claro, sí, por ejemplo, fideo y esas cosas no veíamos. Sí nos da, había una mesa enorme con todos los menús, las comidas, y nosotros nos íbamos eligiendo. Pero todo, todo, todo muy picante. Es más, ellos, en el cosito, viste que nosotros tenemos la sal, ellas no, ellos tienen la pimienta. Nada que ver, así que las papas yo sin sal y a fruta, y bueno, la mañana sí, un té, un café o algo de eso, sí. ¿Qué otra cosa te llamó la atención en el tiempo que anduvieron recorriendo en Turquía, Carla? ¿Vestimenta, por ejemplo? Salgo de las chicas que hablamos con el velo. Sí, vestimenta a las chicas no se le ve nada del cuerpo. O la túnica que usan muchos. Sí, ponele a ellas el... Hay las que no tienen cubierta la cabeza, pero lo que es el cuerpo, todo. No vas a ver ninguna con pantalón corto, o así remera como estoy yo ahora. No, están completamente cubiertas. Después, los hombres también eran... No era muy raro verlos con jean, eso no era habitual. Y sí, los que están muy ligados a la religión mulsomán, que siguen de sus años a años, sí, están todos con su atuendo negro, tanto las mujeres como los hombres. Y bueno, después ellos comen a las 7 de la tarde, que era nuestro horario también para ir a comer. Y bueno, después otra cosa... Carla, de más está decir que cuando fueron a China y ahora que fueron de Turquía, a la vuelta, lo primero que hicieron es comer un asado, ¿o no? ¿O me equivoco? Volvimos con Guada solamente porque José se tuvo que quedar... Claro, con los varones, que han sacado un montón de premios también. Hicimos historia. Realmente, creo que todo lo que ellos venían entrenando y todo tuvo su fruto. Se lo remerecen todos. Y el chico Jovita fue también. El chico Guille Montemerlo, había sido campeón mundial, ahora es subcampeón mundial. Tenemos a Nico Preto de Córdoba, volvió a salir campeón mundial. Y, ¿cómo es? Cuando volvimos con Guada quisimos ir a eso, pero cuando fuimos a pedir nos antojamos de una milanesa napolitana con frita. Así que pedimos eso. El asado lo estamos esperando a ver si lo hacen acá en casa. Bueno, ojalá. Si te hayan donado un asado, ¿cómo no? Se van a sacar a la casa de Carla y decís, mirá, un asado dándote la bienvenida. Sí. Carla, como siempre, muchísimas gracias y estaremos cerca antes de que te vayas a Estados Unidos, seguramente, y a Colón, porque después de Colón seguramente una sola y después viajar, así que gracias por venir. No, gracias a ustedes, por llamarme, por seguir difundiendo mi deporte a esto que yo estoy haciendo. Y, bueno, agradecer, como siempre lo hago, a mi familia, que sin ello no sería posible todo, todo lo que estoy logrando. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos.